Sí, lamentablemente tenemos que hablar de un nuevo femicidio en esta ocasión, como decías, aquí en el partido de Quilmes, en una vivienda que, bueno, ahora vamos a ver, en realidad era una casa donde, que ahora se transformó en la escena de este crimen, en la escena del hecho, vivía quien ahora está acusado de este femicidio, de nombre Lucas, un joven de 26 años, que era expareja de la víctima fatal, de Nair Di Giglio, 23 años, que eran hijos de 2 y 6 años, y son justamente los nenes que estaban durmiendo en una de las habitaciones cuando todo ocurrió, en realidad, los nenes estaban viviendo en los últimos tiempos con él, en esta casa. Cuando él salía a trabajar, como custodio privado, ella, la mamá de los nenes, expareja de este hombre, venía a cuidarlos a la casa del hombre, se quedaba cuidándolos. Esto fue lo que pasó en la última ocasión, ella vino a cuidarlos, y él lo que dice es que, bueno, yo me fui a trabajar. Me fui a tomar la combi para el trabajo, me quisieron robar, no pude tomar la combi, tuve que venir de nuevo a casa, cuando entré de nuevo a casa, me la encontré a ella muerta. Bueno, y llamó al vecino, y el vecino llama al 911, todo esto no cerró, pero básicamente por algunas contradicciones, pero fundamentalmente porque la cámara de seguridad muestra cómo llega ella a su domicilio, pero no muestra cómo él sale, él nunca salió del domicilio, y después las contradicciones entonces propias en su relato hacen entender que él es el principal sospechoso, ¿no? Digamos, ¿cómo termina muriendo ella? ¿Por golpes? Aparentemente por estrangulamiento, asfixia, estrangulamiento a mano, manualmente. Y los checos estaban cerca al lado. La autopsia va a determinar esto con precisión, y los checos estaban en la otra habitación. Mirá, vamos a hablar con un vecino, con Carlos, que es el vecino de al lado. Sí, sí, se escucharon todo, los gritos tal vez, una discusión, y finalmente, lamentablemente, la muerte, Carlos, buenos días, de esta vecina. Sí, buenos días. ¿Usted conocía a la víctima, conocía al detenido? Sí, los conocía como vecinos, conocía mucho yo a los padres de él, porque hace muchos años que vivimos acá en el barrio. Y él hace dos años, más o menos, vino a alquilar acá, y bueno, después hubo una separación. Y él quedó con los nenes acá, y ella se fue a otro lugar. ¿Cómo se enteró usted del crimen? ¿Escuchó algo, o simplemente vio la llegada de la policía? No, me enteré cuando vimos los patrulleros. Me llamó la atención cuando la perra ladró a las 7 de la mañana, de una manera distinta a lo que ladra un perro, ¿no? Como con bronca la perra. Pero bueno, no me llamó mucho la atención, pero cuando vi a los patrulleros, salí con la perra, largué, y ni sabía que había habido un homicidio. ¿Usted fue testigo del procedimiento? ¿Pudo ver la escena del hecho? Sí, sí, yo entré con científica a buscar las evidencias que busca la policía para desear el esclarecimiento. Y presencié todo lo que hizo la policía. Y ahí vi el cuerpo en la cama desnuda, boca arriba, tenía un moretón en el cuello, moretón en la boca, le salía un líquido de nariz con sangre, cuando buscaban evidencias de moverla, ¿no?, para ver qué más tenía. Había algo muy importante, ¿no?, porque ella estaba desnuda, pero ¿la ropa dónde estaba? Se encontró como una especie de un pañuelo, chalina, así con sangre, en el piso, y faltaba la ropa íntima y la ropa de ella. Y se empezó a buscar y se encontró la pollera de ella en el lavarropa, con una camisa de él. ¡Qué raro! Pero no se encontraron las ropas íntimas. Claro, como que él pudo haber metido todo su ropa y también, tal vez, incluso su propia ropa manchada con sangre y la de ella en el lavarropa. En el lavarropa no había ropa con sangre, sí había la pollera de ella y una camisa de él, que es lo que se hizo el secuestro, se ensobró, se encintó todo para que se haga el estudio, ¿no? ¿Usted había presenciado, escuchado, advertido alguna situación violenta ya en la previa entre ellos? No, 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 eso no, no puedo afirmar eso porque nunca escuché eso. ¿Qué pasó con los nenes? ¿Por qué estaban en el momento? No los vi yo, los nenes, cuando yo ingresé, los nenes no estaban, tampoco los vi, no sé si estaban en el momento del lecho. Sí, sí estaban porque los estaba cuidando y ahora, ¿sabe usted con quiénes están? Creo que quedaban con la abuela materna. No, me llamaban rápido y vinieron enseguida, ¿viste? Diez minutos y ahora han estado acá. Es el vecino que llamó al 910. Es el vecino que vive en el mismo domicilio, es el que llama al 911. Dijo que era un robo, que entraron, que forzaron, si yo había escuchado algo, porque somos tres familias, ¿viste? Y nosotros vivimos arriba y bueno, no escuchamos nada, la verdad, y él dijo que estaba forzada la ventana de atrás, que entraron y pasaron por ahí. ¿Cómo aparece en tu domicilio? ¿Él sube directamente o te llama a los gritos? Sí, sí, escuchamos fuerte acá porque tenemos la cámara, escuchamos que subió rápido, golpeó la puerta y ahí me dice que le entraron a robar. ¿Pudiste ver las imágenes de la cámara? No, sí, pero yo tengo la cámara, pero esta no es grada. O sea, la uso de portero nomás, cuando tengo el auto afuera. ¿Había hechos de violencia anteriores, alumnantes? No, de ellos no. Él se iba a trabajar, viste, temprano y venía a la tarde, pero cada uno tenemos un ritmo de vida diferente, viste, acá. ¿Cómo lo notaste en ese momento cuando él te pedía auxilio por el supuesto robo? De tipo en shock, viste, como que encontró una escena rara, lo único que vencía y se agarraba de la baranda y se quedaba así boca para abajo. ¿Estaba lastimado él? No, no. Bueno. Él dijo que habían entrado por la ventana. Por la ventana del fondo, sí. Y entonces forzaron la puerta, también la puerta estaba tirada. Yo vi desde acá con el policía cuando vino el móvil, que abrieron, y se veía la puerta del fondo que estaba inclinada. ¿Pero había algo violentado más allá de eso que estás diciendo? Eso no me vi, no, no me vi nada más. ¿Y los hijitos, los chicos? Los chicos se quedan con nosotros, hasta que vino el asistente social a la tarde. Se fueron como las cuatro, se fueron con la abuela. ¿Él realmente habló más de ese supuesto robo? No, no. Después él no podía hablar, ya vino la policía, vino uno que otro patrullero y ya se llenó. ¿Y en ese momento él les dijo que además a él le habían querido robar minutos antes yendo al trabajo? Sí, él me dijo eso. No, no robar, que perdió la traffic, que lo lleva al trabajo y por eso él volvió. Y cuando volvió se encontró con la escena. ¿Era habitual que Nair venga temprano a cuidar a sus hijos? No sé, viste, porque viene muy temprano. Yo me levanto a seis y media y él a las cinco creo que se iba. ¿Cómo era la relación entre ellos? No, no. Se habían separado, sé que se habían separado y que estaba con el muchacho de la esquina, de pareja. ¿Qué decía de esa relación nueva él? No, no sé, porque con él no hablaba. Te digo que era de pocas palabras, conozco porque es del barrio, de acá a la vuelta, vivía. Nada más.